¡Aguantá un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Pero tenemos una inflación de 4,3% en estas tres semanas acumuladas, ¿no? 4,3. 4,3. Con lo cual... 1,1 por semana. Se empieza a hablar del número de inflación de enero y la noticia no sería buena ni para el gobierno ni para nosotros que lo estamos sintiendo día a día, ¿no? ¿Cómo vienen ustedes con la medición de la inflación de enero? Nosotros tenemos medidas tres semanas, o sea, nos falta la última porque todavía estamos en enero, así que no pudimos terminar el mes, pero tenemos una inflación de 4,3% en estas tres semanas acumuladas, ¿no? 4,3. 4,3. Con lo cual... 1,1 por semana. Más o menos. La última semana dio casi uno. En realidad, siempre pensaba que la primera semana se lleva casi todos los premios porque es la... Hay muchos servicios que ajustan a eso la vez por mes, entonces a partir del primero del mes. Muchos precios se ponen a partir del primero del mes, con lo cual la primera semana es mucho más fuerte. Ahí están viendo el gráfico, fíjate que la primera semana de cada mes es mucho más fuerte. Ese palito que se ve... Sí, que sube. ...cada tanto, que salta mucho. Esa es la primera semana de cada mes. Perdón, dije mal. 1,4 por semana, con lo cual estaría bastante cerca esta medición de los 6 que están diciendo las consultoras privadas. Claro, en realidad la última semana dio 0,9, con lo cual estás ahí alrededor de 1 y 1 por ciento. Si eso se mantiene vas a estar hablando de un fin de enero, de 5 y algo, entre 5 y medio, alrededor de 5, 5 y medio. Puede ser 6 en alguna medición, pero me parece que va a estar más en el rango de 5 y medio. Más en el rango de 5 y medio. ¿Y qué pasa con alimentos y bebidas? Ahí estamos viendo alguna góndola de supermercado. Hoy la noticia es que si bien los camioneros se tomaron vacaciones, hoy salieron los piqueteros a controlar precios. Y no sirve para nada. De hecho, alimentos y bebidas dio más fuerte. Por eso también el indicador, muchos están hablando del 6 por ciento, porque si vos ves alimentos y bebidas, en tres semanas dio 4,8. O sea, dio medio punto más que el promedio de la inflación. Y eso, es así, puede llegar a 6 por ciento si se mantiene esto en la última semana. Bueno, eso sería fuerte porque estamos hablando con precios, muchos precios congelados. Muchos precios congelados, mucho acuerdo de precios, pero lo que pasa es que acá empieza a jugar la carne. Que es un precio que no estaba jugando. La carne era un precio que el año pasado prácticamente no subió. ¿Por qué? Porque con la sequía se hacía difícil conseguir el grano para alimentar a los animales. Entonces los chacareros lo que hacían era liquidar el ganado de Hacienda, en Liniers, por ejemplo. Y eso mantenía el precio bajo. Había sobra oferta y por esto mantenía el precio bajo. Exactamente, había mucha carne, mucho ganado llevándose a Liniers para liquidarlo, para hacer la carne. Pero en algún momento ese esquema hace que se te acabe el ganado, que es lo que está pasando. Entonces cuando se acaba el ganado, ahora empieza a subir mucho mejor. Bueno, acordate cuando pasó a tal punto que se empezaron a liquidar vientres, ¿no? Bueno, yo no sé si este año no vamos a estar viendo eso, ¿no? Podríamos estar viendo eso, sí, totalmente. La liquidación de vientres es liquidar las hembras, que es lo que te da el ganado futuro. Claro, exacto. El problema de la carne es que tu bien de capital es el producto. Claro, está bien. Entonces vos cuando querés... Y que lleva su tiempo. Y que lleva su tiempo, ¿no? Entonces liquidar hembras es un problema porque eso significa que después se normaliza, si vuelve el clima a ser normal, vos te gastes con menos hembras para tener más terneros y eso es a que el precio de la carne les lleve tiempo también a empezar a bajar de nuevo. Mirá, me están diciendo que la carne la semana pasada, alguien que nos está viendo, aumentó un 30% y que esta semana se empieza a trasladar. Y es muy probable. De hecho, yo no sé si nos separa, bueno, cuando tengamos la medición de final de año, vamos a ver si ya se empezó a trasladar en... Yo vi una crecida la semana pasada, decían que había subido solo en una jornada un 17% en cañuelas y que el rebote de eso en góndolas iba a ser de un 5%. Bueno, es posible. A ver, si uno mira el gráfico de mayorista a la góndola, es igual. O sea, se traslada. Puede no ser instantáneo, puede ser que al principio sea un 5%. Hay una razón para que pase eso, porque depende de la cadena de distribución, de los frigoríficos y si estás comprando una carnicería, el carnicero no le queda otra, le sube la carne. El supermercado por ahí tiene un margen de maniobra, porque dice, bueno, vendo más fideos, pongo una oferta. Sí, o traslada tal cual a otro precio y después eso, o algunos cortes y otros no tanto. Depende de lo que tenga, tiene otros volúmenes. Entonces, eso hace que puede ser que se vaya trasladando a poco, pero claramente este año la carne se va a comportar de manera completamente diferente a lo que se comportó el año pasado. ¡Suscríbete al canal!